Con el objeto de seguir fomentando una formación de calidad entre los jóvenes de nuestro pueblo, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Gines va a poner en marcha un curso intensivo de preparación para el examen del nivel B1 de inglés. Para ello se formarán dos grupos, uno de 10 de la mañana a 1 de la tarde y otro de 4 a 7 de la tarde, impartiéndose en ambos casos durante el mes de septiembre de lunes a jueves. Con esta acción formativa se pretende facilitar el acceso a la formación en idiomas a aquellos jóvenes de la localidad con menos posibilidades económicas y que de otra forma no podrían tener acceso a esta clase de cursos tan necesarios en el ámbito educativo y laboral. Para poder inscribirse en el curso los interesados deben estar empadronados en Gines, ser mayores de 16 años y tener finalizados los estudios de la ESO. Una vez cumplidos estos requisitos tendrán preferencia para ser admitidos aquellos alumnos y alumnas con menores ingresos económicos. Las inscripciones pueden formalizarse del 1 al 22 de julio en la Casa de la Juventud en la calle Fray Ramón de Ginés 11A por un precio subvencionado de 70 euros. Además pueden obtener información adicional en los números de teléfono que aparecen en pantalla. Las plazas son limitadas.